¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Eso primero o eso? Hola señor Blitz ¿Está? Si, está acá Blitz Acá estamos, el Gran Mesa ¿Cómo va? Vamos a hacer una... Esta acá es el Gran Mesa La persona con más pornografía sobre la fa de la Tierra Si, hay otra ¿Hay otra? Mira, mira, viene acá Y me trae pornografía Es un buen amigo Y pará tengo más en casa, boludo ¿Qué tal? Ahí está el Forcho haciendo la bola en arriba Y acá está Lexi, está esperando que venga alguien y se lo garche ¿Si? Mirá, está perfecto Ya está calentando Recién cuando entró Mesa se puso el culito para arriba Para mí quiso decir algo No más, treno Esperá que tengo que ver qué falta Quiero dormir, boludo Bueno, da tu opinión Contale que hicimos anoche, boludo Claro, contá que... ¿Querés me hiciera anoche? Obviamente sin contar todas las partes que no se pueden contar Anoche... Anoche fuimos a Spiderman 3 A ver Después nos fuimos a Martignano Donde está la... La puta esa Que nos vende la Coca-Cola puteada y escupida Espera, espera Espera, espera un carajo Espera, espera un carajo Estaba pensando hacer que... Sacar el... ¿Qué pasa si sacamos todo el tema del extraño Y ponemos que... Bueno, eh... Y Nared dice... Che, ¿cómo hacemos para cruzar a las que se yo? Después... Eh... Se va al carajo Y vuelve con un barco Como el que tenía la Ford Hamster Camaronero Un barco de esos Y que diga Jenny El nombre del barco Entonces, ¿de dónde sacaste eso? Se le robó un retardado, ¿entendés? Algo así Y bueno, después que se vayan Porque como no tenemos nadie que grabó Que extraño Vos tenés que dibujar el... El barquito y todo eso Eh, pero... No churé por ahí Mesa, ¿trajiste Ford Ham ahí? No, ¿qué Ford Ham? ¿Qué Ford Ham? Bueno, tengo que hacer un... Juego de moto ahí Jajaja A mí ha hecho un medio Sabes No, está... No anda el baño Te voy a tener que aguantar Ah, sí Se atrapó el baño Ayer lo tuvo a la mano ese supermercado Tarchu, fijate... Más menos cuando llegue a 8 minutos cortale y volver a ver Listo Porque el YouTube va a ser hasta 10 Uh-huh Me gusta que... Esto es increíble De gozar a todas las tecnologías que tenemos acá Ay... Impresionante Las oficinas de GSM Es increíble Es increíble Es increíble De gozar a todas las tecnologías que tenemos acá Y con la participación especial en esa Ay, estamos listos Ay, estamos listos Ah, vení, tenés que hacer una voz de vuelta Todo va a tener que ver Es la... Es la... Esta acá yo te la marco Pero respetá Bien Esto Yo ahí te la marqué Quería... Porque vos la cagaste al final Y donde dice No te lo quiero prestar Dijiste No te lo presto Que digan No te lo quiero prestar No, todo eso Lo último hace algo Es... Es... Decí No te lo quiero prestar Ah, porque eso... Lo grabamos Si, si, lo grabamos Vamos a ver Porque yo lo grabé... Aparte ese sería Yo no sé ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Ah, tres minutos No te lo quiero prestar No, espera, espera, más Más separado, sí No te lo quiero prestar No te lo quiero prestar Ahí está, bueno Ahora... Fijate Intentá abrir el que estaba antes No sé cómo se llama Pone archivo Open Este lo guarda igual Eh... Después tenemos que diseñar más o menos la ropa Para no cortar Ahí ya queda la foto ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama el otro? Eh... Y pone open A ver... Eh... Pone Nari Y... Ahora... Uh... Uipuuuuu... Perdón, espera, espera, espera Esperó que está buscando al lado Si, haces el problema Si, haces el problema 237 El problema El problema Es que no se puede hacer Sele A ver Mira la... La linda cola de esta por Dios No hay nada Eh... Mira la linda cola esta Mirá el perfil. Derecho, 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 todo derecho. Pero vos no te lo filmabas, tú, no, no te lo filmabas, no. Ahora ponés, ¿cómo se llama? No, es que no estoy leyendo, por eso. Otra vez que grabaste, voy a decir. ¡Mudió la pata de Lexi! ¡Vuelve, bolido! ¡Muy bien, chaval! ¡Bueno, es como, poeta! ¡Alz! ¡Oh, no, puto! Puta madre, ¿dónde esto está? que no te lo presto esto es todo no te lo quiero prestar no te lo quiero prestar ¿ya esta abierto el otro? si, pon el control tap y te cambia de sonido ah queda re de un poco el volumen bueno pero kickfilter 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 el penultimo flat y voy a dar a bajar el 85 si, pon el liga vamos a ver mas menos como que hay bueno caradamente que no te lo quiero prestar ah si se quede dejalo porque yo lo arreglo no se que le termine de bajar el volumen por dar como este no como no te lo quiero prestar osea el ari le ha preguntado ah ahi como el de ahi abajo hay que visitarse bueno a ver que mas te falta pues y los ay mają